La inglese de conductores y peatones que insisten en atravesar los peligrosos actores Las autoridades están contemplando esa posibilidad de estacionar a las personas que les ayudan a proteger Llegamos como 40 minutos antes Porque estamos muy diafán, la verdad Esta producción es de afán En fin, segundo día Estamos en Tecno Parques Pero en Parque, mejor Y pronto van a ver ustedes por ahí No sé, seguro lo juegan y les guste Y nuestros autores intelectuales No sé, seguro lo juegan y les guste Es un rico almuerzo Demasiado rico Estamos en la clínica Marley ¿Cuánto valió el almuerzo? 43 minutos Ayer nos subimos unos 85 Y no les llegan ni a los palos Y vos sos, eras de las niñas, sos sos, pues porque ahí lo ves, pero cuando niña jugaba mucho con desbaratar, armar De todo, sí, 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 claro Pero eras exitosa Lo dañabas Pues obviamente uno cuando chiquito creas como fantasías de que uno es inventor y con las cosas que uno tiene en la mano, los juguetes, todas estas cosas uno se inventan como maquinitas, pero ellos eran muy así Imagina, voy a este lado, para que veas ¿Qué? Voy a este lado Les hice un escorcito con ella y vemos la... Pero es que el contra es muy para... Hágalo Necesitas que se vea la falda www. Ala., ¿vale? Pueden, voy a ir lại smaller ¡Puedes meterse!! Puedes meterse?! Yucas Esto es una maricadas que le gustan a usted ¿Qué es eso? No sé A mí me gustan maricadas que no la vemos Vamos a pedir un plato Allá abajo Claro no No, o sea ¿Has terminado todo lo que hay? Estoy meto en bolsas Vamos a ver mierda Vamos a ver mierda esto No sé Esto debe ser Ogao, ¿no? Sí ¿Y eso es para qué? Ogao, ¿esto es para quién? No pedimos Eso no es para nadie Para nada Tenemos que comer rápido Porque pronto llega Alex Y nos arrasa con todo ¿Y esto es qué? Cebolla Cebolla que tanto te gusta Sí, huevo Uy, no ¿Y cebolla roja? No, no, no ¿Qué es eso? Alex también Aquí está lo de Lo de Alex Los condimentos Vamos a llevar ahí De detalle Me encargan las manos Joliet Va Es que esa cebolla roja es muy fuerte Bueno Bueno Por aquí viene otra bolsita Eso está como desbaratando Papas Es así Sí, es para acá Papas Yo me la doy las manos Obviamente con jabón Antes de ¿Será? Sí, sí, sí No, en serio Y aquí viene El maratón Es una sorpresa ¿Cómo lo ves? Lo vamos a abrir aquí ¿Y ese choquetes eran en qué? ¿En carbón? ¿En parrilla? No sé Me acuerdo Vamos a ver Abre Vamos a esa bolsa O sacamos las presas O qué Pues para que se vean Sí, porque ahí es Ahí no se ve ¿En serio? Que se me la de las manos Yo los voy a sacar para acá Oh, está bien Les quemo un poquitico Muy asado Así que trae como una salsa Pollo Brujo Tradicionalísimo De Bogotá No lo conocían Allí en la recepción Hicieron una cara Terrible Pero está bien Yo creo que con algo tenemos De Bogotá No la Gone No lo vayamos La cara Yo lo voy a sacar Impedücht Gracias.